Me atreví a encontrar la flor La miré fijamente Al fin estábamos cara a cara Me acerqué a su sabor y mordí un pétalo Sentí su color tímidamente esparcirse en mi lengua Como un pacto silencioso entre mi piel y la poesía Un secreto mío Morder la flor Disfrutar ese crimen